. Todo aquí me recuerda a Felicia. Me apesadumbra mucho estos momentos, don Marcos. Le doy mi más sincero pésame en nombre de todos los vecinos. La muerte de Felicia ha sido un duro golpe para todos. Gracias. Sé que era una persona muy querida en el barrio. Así es. Todos nos acordamos mucho de ella. Y también de usted, por supuesto. Tan lejos cuando se produjo su... el... el deceso. Todos nos hicimos eco de lo duro que tuvo que ser enterarse de la noticia allende en los mares. Una inmensa impotencia, imagínenselo. Estar tan lejos en un momento como este. ¿Ha venido directo desde México? No. Me he pasado antes por la aldea en la que nacimos Felicia y yo. Y he visitado su tumba. Un viaje doloroso pero... necesario. Lo entiendo. Don Marcos yo también me quedé viudo. Y le digo una cosa. Parece que la vida se acaba pero... siempre hay una segunda oportunidad y una vez que pase el tiempo se consigue ser feliz de nuevo. Ahora mismo no puedo ni imaginármelo. Pero me reconforta que me lo diga usted. Desde mi experiencia, don Marcos, hágame caso. No se cierra la vida. Ahora tiene que pasar por un tiempo de duelo y de luto pero... no pierde la esperanza. Y recuerde también que tiene su hija Nabel, que es una joven encantadora. Seguro que ella va a darle todos los ánimos que ahora necesita. Y yo a ella. Porque la pobre ha tenido que sufrir todo lo indecible al vivirlo en soledad. Todos los vecinos hemos estado muy pendientes de ella para que no le faltara de nada, se lo aseguro. Pero el cariño de un padre no lo hemos podido suplir, claro está. No se imaginan lo que ha sido... regresar a mi tierra. A los lugares donde... casi siendo unos niños... Felicia y yo nos enamoramos. Me costó tanto recuperarla, casi 30 años después... Y ahora no está. Mucho ánimo, don Marcos. Y tenga fe. Nunca yo vio que no escampara. Qué razón tiene. Pero ahora... me es imposible imaginarme un futuro. Ven. Gracias por este rato. No quiero retrasar más en mi regreso a casa. Descanse. Y no le quepa duda de que estamos aquí para todo lo que precise. Gracias. 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 Gracias.